Hola, que tal una vez más haciendo algunas peripecias, básicamente por el tema de la inquietud que siempre nosotros tenemos que hacer actividades relacionadas con los trabajos verticales, con el climbing b-wall, escalada en grandes paredes, etc. En esta ocasión quiero mostrarles un pequeño tips que es súper interesante y que en más de alguna oportunidad nos ha ocurrido. En este caso yo tengo unas poleas porque estoy tensando una cuerda, etc. Y a veces nosotros ocupamos estas poleas que tienen los dientes, ¿cierto?, para poder ir fijando la tensión que le vamos a dar a lo que necesitamos. Y en más de alguna oportunidad, como tienen los dientes, pasa de que no podemos después sacar toda la tensión que tiene, en este caso, la polea, porque básicamente está tan tenso todo que el sistema no lo permite. Bueno, la polea Traction, en este caso, trae un hoyito ahí, ¿cierto?, un agujero y que pasa a través de los dientes, ¿ya?, del sector a donde nosotros tenemos ese ahí, el lugar que muerde la cuerda, ¿sí?, y yo le coloqué un cordín muy delgadito, de 3 milímetros, ¿cierto?, y lo coloco al yumar. Por lo tanto, en la medida que yo tenso, ¿cierto?, voy tensando, voy tensando, en este caso, voy a hacer el ejercicio, ¿ya?, voy a tensar. Entonces, llega un momento determinado en que esto yo necesito soltarlo para poder hacer la otra actividad, en fin, lo que ustedes necesitan. Entonces, como no puedo descensarlo, coloco el yumar, ¿cierto?, con un mosquetón y mi cordín, voy hacia atrás, ¿sí?, y en el momento en que yo tenso, es decir, tiro desde aquí con el yumar, ¿cierto?, en el momento de tirar, también voy a tirar el cordín que va por detrás de la Protraction, y tengo que sentir el famoso click que me permite a mí de sacar del sistema la cuerda. Entonces, yo en el momento que la tiro, suena, ¿cierto?, si ustedes se fijan, eso me permite a mí inmediatamente sacar los dientes de la polea. Entonces, lo voy a hacer de tal manera de poder jugar con eso, ¿cierto?, y ya me permite inmediatamente poder operar bien la polea, porque ya en el momento en el que yo tiro, ¿cierto?, este sistema aquí, permite que se suelte, y así no tener mayores complicaciones. Bueno, es lo que quería compartir con ustedes. Ahí estamos, en la senda de hacer algunas cosas. Bueno, y obvio, a más de algunos le ha pasado. De hecho, ha pasado en algunas ocasiones de que el yumar, al momento de tensar, lo colocan tan cerca de la polea que tienen los dientes, que se queda pegado también el yumar ahí. Entonces, uno va aprendiendo. Y bueno, la idea es básicamente eso, ¿sí?, ir mostrando un poco cada uno de los ejercicios en la medida que uno vaya realizando diversas actividades. Ya, nos vemos, hasta la próxima. Chau.